Si el amor para ti es una persecución, yo prefiero mejor darte una buena vacación, yo prefiero mejor darte una buena vacación Dime que te esta pasando, yo a ti te estaba llamando, el teléfono ocupado, con quien tu estaba hablando Oye tu cambia esa cara, esa falda esta muy corta, ya nos vamos pa la fiesta, no reclame mi comoda A ti, a ti voy a darte vacaciones, a ti, a ti voy a darte vacaciones Yo creo que tu me ves como si fuera un bebe, si me paro hasta el baño ya tu crees que me harán daño A ti, a ti voy a darte vacaciones, a ti, a ti voy a darte vacaciones Tu las necesitas, tu las necesitas, tu las necesitas, tu las necesitas Una chica, liberal, en este tiempo es normal Tengo amigos, tengo gustos, y aunque te caes sin disgusto, yo no los puedo dejar ¿Quién te cae? Tu no sabes conducir una relación normal, eres cerco, absorbente, paranoico y posesivo Y no lo quieres aceptar Entonces, que hacer mi amor, no puedo ceder mi amor Yo tengo derecho, mi amor, a divertirme y a pasar la suerte Pero de que viene a hablar, que tu eres liberal Yo te voy a explicar, con quien viniste a tratar Pues soy yo quien va a mandar, tu tienes que aceptar Te tienes que ajustar, o te voy a obligar a obedecerte Y no incluir razones cuando me hablan de vacaciones A mi nadie me da vacaciones A ti, a ti, voy a darte vacaciones A ti, a ti, voy a darte vacaciones Tu las necesitas, tu las necesitas Tu las necesitas, tu las necesitas Todo el tiempo preguntando, mi cartera registrando ¿Quién es el que está dipeando? Ya no sigo soportando Mejor vayase pal... ¡Mambo! Yo sé bien lo que hace daño, yo no tengo doce años Si hay bien lo que hace daño, yo no tengo doce Yo no tengo doce, yo no tengo doce Yo no tengo doce, yo no tengo doce Doce, 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 doce Doce, 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 doce ¡Docera compadre! Con las mujeres de ahora no se fue con tu contorra Pégale con una soga, dígale lo que haga Oye, enseñele respeto, dele bofetadas Cuando se acuerde un besito y no le de cariñito Te cae bien Vacaciona Te cae bien Vacaciona Te cae bien Vacaciona Vacaciona A ti, a ti voy a darte vacaciones A ti, a ti voy a darte vacaciones Tú las necesitas, tú las necesitas Tú las necesitas Tú las necesitas Oye muchachita, el hombre que es hombre se da a respetar Y recuerda que no hay mujer que no entienda con una buena cachetada ¡Ay, salvaje! Ahora mismo se me va de vacaciones ¡Ay, salvaje!